Vamos a ir con Dreamleague Soccer 2023, vamos a continuar el modo carrera con legalistas Vamos a ver que tal se nos da hoy, donde realmente estamos haciendo por ahora, a día de hoy, una temporada realmente buena Algunos partidos complicados, pero al final, dentro de la complicación, los vamos sacando ¿Qué tenemos? El primer partido será un partido contra el Watford, un partido de la Liga en el cual, pues como bien podemos ver ahí Vamos primero, sacó otro punto de diferencia con respecto al segundo, lo cual, bien Y si nos vamos un momento a nivel de equipo, tenemos a los jugadores fresquísimos para el partido Tenemos ahí, bueno, tenemos ahí a Kelly, que despunta un poco con la media del resto del equipo Pero el tema adomada, que lo veis ahí en el banquillo, está lesionado, por lo tanto, pues jugaremos con Kelly Y con esto, vamos a ir también ahorrando monedas para mejorar el estadio, porque si no, no podemos ascender por falta de aforo Así que venga, vamos contra el Watford, un partido en el que, en teoría, en teoría, deberíamos de ganar Pero ya luego, pues, pasará a lo que tenga que pasar, pero bueno, deberíamos de ganar Así que, bien, vamos a... A por todas, vale, a la de arriba, buena Está la hueco Ah, y quería un pase más Quería un pase más al espacio Pero bueno, estuvo bien, no estuvo mal Vale, vamos a presionar el Liusito La robas, la robas perfecta, perfectísima, no hay ningún tipo de falta Vuelvelo atrás Y me equivoqué Qué buena leche Uy, vaya tirón, está pegando esto ahora Vale, vale, nuestra, 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 bien, ojo Buena ahí, buena ahí Me la roba Uy, uy, uy Se ma, se ma, se ma cherry Se ma tomate No, va bien Joder, qué buena salida de pelota que ha tenido el... El Watford, tío Eso es Buenísima Ay, susto cuando iba a soltar la pelota Me estaba haciendo mi... Uy, el pase es bueno Uff, qué paradón Madre mía, qué paradón Estaba haciendo mi... Creo que era Carver Lewis Estaba haciendo un desmarque El intentado del pase Me lo cortó Y dio lugar a una ocasión del rival Paradón Madre mía Qué paradón acaba de volver a hacer mi portero Qué paradón acaba de volver a hacer mi portero Nos acabamos de salvar Ha tenido dos ocasiones Ay, qué botón Joder Quería hacer eso Pero con el balón largo O sea, estamos sufriendo Pero lo... Estamos sufriendo mucho, eh Pero mucho Por ter... Madre mía Nos están reventando, eh Nos están reventando El Watford nos está pasando por encima, tú Sácala, sácala Bien No, va a llegar él Va a llegar él, va a llegar él Vale, síguelo, síguelo, síguelo Buenísimo Vamos Vale Abre banda, abre banda Eso es Venga, venga Vamos a tener un poco de pelota, tío Porque nos están reventando Falta ¿Hay falta? Dime que hay tarjeta o algo así No hay nada Vale Pero hay falta Me sirve O macho Cómo presionan los malditos, tío ¿Córner? Tira puerta Pensaba que llevaba a lo mejor a la córner Vale, gana el balón Gánalo, 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 gánalo No sale el portero Madre mía Este gol es importantísimo A ver, es injusto Es injusto este gol Seamos serios O sea, nos estaba reventando el Watford Lo que pasa es que hemos tenido aquí un balón al hueco Entre la defensa y el portero Que no han pillado ninguno Pero estábamos pasando realmente mal O sea, nos estaban reventando ocasiones Al límite Nos estaba salvando nuestro portero Es la realidad O sea Bien ahí Vale, vamos Vale, al final del primer tiempo Sería curioso ver las estadísticas Porque creo que hemos hecho dos tiros a puerta Y el rival, no sé Puede haber hecho fácilmente el doble Fácilmente Fácilmente el doble Eh, a ver Sí, justo El doble Claro, nosotros hemos hecho dos tiros a puerta Uno de esos tiros a puerta Ha sido bastante meh Que ha sido el tiro de Carver Lewis al principio Y... Ha sido un tiro fácil de parar, quiero decir Oh, y esto es buenísimo ¿Ira fuera de juego? Ostras Pues pensaba que era legal, la verdad Pensaba que era legal Bien ahí Vale, doblame, doblame, doblame Y tómala Vale, no me pillan los defensas, eh Vamos Bien ahí Bien ahí Perfecto Vale, pues 2-0-2 el marcador Brr Lo bueno de este partido O sea Lo bueno de... O sea Sí, de este encuentro Es que estamos siendo muy contundentes Eso está siendo muy positivo Porque realmente El primer tipo ha sido para el Warford Aunque acabamos ganando nosotros Fue para ellos Empezamos siendo contundentes de cojones Bien ahí Bueno Qué bueno No hay ningún tipo de fuera de juego, ¿verdad? No Estoy un poco escorado No No Vale Vale No llego yo, ¿no? No Pero presionas Falta Me va a sacar amarilla posiblemente Ah, pues no Pensé que me va a sacar amarilla Vale Gánala Gánala No llego No llego a la pelota Vale Sácala Buenísima Ay, joder Me cago en la leche Vale Bien recuperada Ahora banda Dale hueco Dale hueco ¿Otra más? Ay, me la he parado, tío Minuto 78 Bien, bien, bien Esto va bien Esto va bien No hay falta Y síguela Vale Chudburry Ah, este es el cherry, ¿no? Este es el tomate Vale Ah, esto lo tenemos A no ser que nos marquen ahora y tal Yo creo que tenemos la victoria Victoria es sufrida, ¿eh? O sea, nos ha costado, ¿eh? Ay, qué mal he abierto la apertura Quería darse la Suárez pero lo he hecho fatal Vale, listo Ganamos 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 Minuto 90 Esto está hecho Va a pitar ya Venga, pita Vamos Hostia, pues hemos sufrido, ¿eh? Hemos sufrido Partidazo en mi portero Partidazo en mi portero No lo he puesto como hombre del partido Pero para mí nuestro portero ha sido Vamos Es que sin él Bueno, no sé si perdíamos Pero Buf, mala pinta A ver qué me decís por aquí Mientras vemos el anuncio Confundices el Inter con el Milan En la fase del grupo de la Challenge Cup Te tocó el Inter, no el Milan Puede ser Puede ser, me he equivocado, sí Egalo, un dato Cuando llegues al Ari Que es el Ari Pero por fuera Es decir, los laterales Para hacer un centro Tienes que darle dos toques a la pantalla Cuando llegues al Ari Al Ari, ya dices Egalo, deberías jugar donde dice escenario Te ponen en un minuto random Y puedes ir perdiendo o empatando Y te ponen un grado de dificultad random También Y creo que como vas empezando Te dan 50 monedas Y uno más por gol Y cuando llegues Juegues varios Ganarás 75 Por escenario ganado Ya Buen partido Con lo del Oporto Eso sí, tu portero estuvo genial Protegiendo tu portería Y en este partido también José Diego En este partido la verdad También es que ha estado El portero fino fino, tío Y menos mal, eh Y menos mal Y menos mal Vale, hemos completado aquí un desafío Vamos a comprar las 10 monedas Que bienvenidos sean Con esto tenemos 797 Y vamos con la copa de plata Contra el Borrom La copa de plata Era partido único, ¿verdad? Aquí tenemos los emparejamientos Por cierto Eh Así que bueno Simplemente enseñarlos Y creo recordar Que era partido único Creo recordar Eh Así que venga Vamos a por el partido Vamos a por el encuentro Gracias por otro vídeo más De DLS23 De nada, hombre Gracias a ti por estar ahí A ti por estar ahí Venga Vamos a por el encuentro A por el Bornomod Buf Venga Joder, qué bonito color de césped, ¿no? Hostia, me gusta mucho El color de césped De este estadio, eh Me gusta bastante La verdad Es un verde muy bonito El otro era como más amarillo, ¿no? Como más seco Lo robas Vale, nuestra Eso es Perfecta Hostia, le he dado el pase Bueno Eh Le he dado el pase O sea, el pase que ha salido bien Me había equivocado Y le había hecho un pase al árbitro Uff Qué pena El pase O sea, como el árbitro va de amarillo No me di cuenta Y le di un pase al árbitro Y luego fue cuando me di cuenta Que era el árbitro Vale Es que el árbitro va de amarillo y negro O sea, igual que nosotros Va de amarillo y negro Y exactamente igual que nosotros, ¿no? Sácala en corto Vale Píllala A ver ¡Ostras! La cacaba de liar 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 Menos mal Madre mía La cacaba de liar, chaval Qué liada había hecho Pero liada Tío, otro partido que vamos a sufrir No me jodas, ¿eh? Vale Sácala, sácala, sácala Eso es Buena, buena, buena Vale Corre, 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 corre Corre, corre, corre Vale, chiquilón, chiquilón Llegas, llegas, llegas Vale Vale Uff Ostras No me han hecho penalti Gol, 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 gol Vamos No me han hecho penalti Por muy poco Pero bueno Acaba entrando Que es lo importante Contraataque brutal, ¿eh? Contraataque espectacular Mira, vais a ver Se tira al suelo A ver Esta No me han hecho penalti Pero no sé cómo Pero de milagro Pero bueno Ha entrado Puff Bien ahí Joder, le he vuelto a hacer un pase al árbitro, tío Me ha vuelto a pasar otra vez lo mismo Le he hecho el pase al árbitro Vale Le presionamos No llego Ahí estamos Buena, 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 buena Un poco corto Joder La idea era buena Creo que era Bien el pase Pero lo hice fatal Ahí Hemos ganado por insistencia Falta clarísima Falta de amarilla Falta de amarilla Vamos Es clarísima A ver Ah, le di muy al medio Muy al medio Muy al medio Voy a sacar en corto En largo Vale, en corto Vale Arrobas Qué buena Sigue, sigue, sigue Eso es Qué bien, Calvert Bueno, ahí Estoy un poco escorado Pero bueno Voy a intentar sacar un centro Nada, no hay nadie No hay nadie Perfecto Al descanso Estamos sufriendo un poquillo Yo al menos estoy sufriendo La verdad Yo al menos estoy sufriendo algo Pero bueno Lo estamos sacando Que es lo importante Venga Vamos a por el segundo tiempo Vamos Venga Presionas Vale Cabe el jugador Hostia Me la Vale Fuera, 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 fuera Fuera, fuera Perfecto Vale Dale abajo Un toque arriba Qué buena pared Al hueco No sé si va a haber fuera de juego Ay No llegué Vale Ay No me salió Quise dar un pase por arriba Para que llegue aquí Luis Pero no llegó Ganala Ganala Buenísima No sé si fuera de juego Sí Fuera de juego Tenía pinta, ¿no? Tenía pinta de fuera de juego Vamos a obligar a que saque el largo Vale Y la ganamos No llego Eso es Qué buena Qué buena Qué buena leche Hay mucho espacio Menos mal Menos mal Que hemos robado la pelota Porque había un boquete ahí atrás Falta 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 Bueno Bueno, me la había hecho Me la había hecho O sea Me la había hecho Que flipas tú Llega a entrar eso Llega a entrar eso Y es un gol Vamos Os quedáis boquiabiertos, chavales Va bien, va bien, va bien Ah, no iba mal Era buena Joder, es que es un gol de diferencia todavía Solamente La robas No Buena Vamos Eso es No sé si llego Vale, cambia Vamos, Leonard Vamos, Leonard La presionas La lías Nuestra No me jodas Madre mía Nos acaba de salvar El portero Nos acaba de salvar tú La que nos acaba de salvar El portero Venga, échala Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Nos ha marcado Ah, vale El central Que he visto un portero Celebrando Mierda Ok, pero he rogado directamente Penaltis No me acuerdo No me jodas ¿Qué dices? No pites 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 Puta mierda Tío Vamos a ver Vale Pero ahora que sí que hay Vale Me cago en la leche Me cago en el puto córner De los cojones Puto córner De los cojones Viene ahí Viene ahí De la vuelta Falta Y tarjeta Y tarjeta Y tarjeta Roja Tarjeta roja ¿Crees que estoy lejos Para pegarle? ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Madre mía! ¡Qué falta me acabo de sacar, chaval! Me acabo de sacar una falta brutal Y le he dado al palo, tío La falta era espectacular La falta era increíble No sé si fuera de juego La falta era increíble, tío Era increíble la falta Joder Su puta madre Increíble, tío Joder Puta rabia, tío Hombre, no Joder Era falta, tío Dios Debería haber sido gol esa falta Y le hemos dado dos palos en este partido Hemos dado el palo de Luis Suárez Después del regate ese Y la de la falta Dos palos hemos dado Dos Buena ¡No! El rote La bajo Dos palos, tío Venga Vamos con el segundo tiempo de la prórroga ¡Ay! Pensé que la robaba ¡Gana, gana, gana, gana! No llego Cambio de jugador Vale Buena, 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 buena Vamos Joder, demasiado fuerte, tío Demasiado fuerte La robas, la robas, la robas, la robas Perfecta Vale, cambia Leónard Joder Puta mierda Otro córner Qué miedo me da el córner Sácala, 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 sácala Madre mía ¿Cómo la acabé de parar mi portero? No sé cómo Madre mía Madre mía ¿Cómo la para el portero, tú? Sácala en corto Largo Largo No pites Ni se te ocurra pitar Es que ni se te ocurra Ni se te ocurra, ¿eh? Penaltis No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío No me toques los cojones, tío He dado dos palos, tío Esto es casi imposible No he marcado ni uno, tío Me han marcado A ver, es que pongamos las cosas en contexto Iba ganando En el minuto 88 Me marcan de córner En el 88 He dado dos palos Me empata el 88 Me ganan en penaltis El fútbol a veces es cruel de cojones Joder, macho El fútbol a veces es cruel de cojones A ver que me decís por aquí Hola, bro ¿Sabes cuándo se actualizan los equipos de Soccer Manner Premier que Invernal? Ni idea, lo siento, Ismael Te recomiendo Super Kickoff Es un manager que está licenciado con todos los juegos reales Hay muchas ligas Puedes elegir el equipo que quieras Muy recomendable Gracias, Sergio Lo probaremos Marcelo es tu apellido Tu segundo nombre Me refiero a la parte de tu nombre real En vez de decirte Marcelo, agáchate y conocenlo Pones Marcelo Un nombre muy raro O sea, no estoy insultando No me entiendas Pero así de decirte tu nombre Es mi nombre Es mi segundo nombre El francés Recordar Que soy francés No es broma Entonces Marcel es francés Que traducido al español A lo mejor sería Marcelo Puede ser Pero en francés es Marcel El jugador del Brest Se llama Pereira Lach No Premier League Este jugador Se llama ¿Cómo se llama? Pereira Lach Joder tío Se llama como Premier League No me jodas Egalo Trae Dreamless Soccer más seguido Para ir avanzando más Buen vídeo Muchas gracias María Próximo título que vas a poner En tu canal de YouTube Egalistas Aferran Corren Meten miedo Y le ganan a todos Bueno Para ir a ganar a todos Justamente hoy No es lo idóneo Egalo Humilla a todos Bueno Justo me han ganado Ha sido muy injusto Esa derrota Sé que el online No se te da Por mala conexión Pero ya se puede jugar normal Recomiendo que lo juegues Lo probaremos Sí, sí Me han dicho ya varios Daniel Lo probaremos Y tomaremos alguna decisión No sé Veremos Veremos Que buena estaca De tu portero Cada día es más cerca De la división legendaria Saludos Un saludo Cada vez más cerca Lo que pasa es que Hasta que no mejoramos el estadio Imposible Buen vídeo bro Gracias Bueno Pues es lo que hay Me da mucha rabia Lo de la copa De plata No lo niego Lo acepto Lo admito Me da mucha rabia Putos palos Putos penaltis De los cojones Ni uno he marcado Pero bueno Es lo que hay Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima No es lo que hay No es lo que hay No es lo que hay